Sí, gracias señor presidente. Voy a presentar el artículo cuarto y décimo cuarto transitorio para que se tome en consideración. Bueno, esta propuesta consiste en incluir en este transitorio lo siguiente. La ley establecerá los términos y modalidades en que los concesionarios harán accesibles las telecomunicaciones y radiodifusión a personas con discapacidad. Y hago notar lo siguiente. México y en especial el Congreso de la Unión tenemos una agenda pendiente en telecomunicaciones. Cumplir con la obligación de igualdad de todos los mexicanos, tengamos o no una discapacidad. El proyecto de decreto que presento en este dictamen no debe olvidar este pendiente, por lo cual se propone adicionar el párrafo cuarto transitorio que se refiera a las disposiciones que deben incluirse en esta ley que unifique de manera convergente a lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. En este sentido, se propone al Congreso de la Unión establezca dicho ordenamiento legal, la obligación de las telecomunicaciones y la radiodifusión sean accesibles a todas las personas con discapacidad. Solo para ilustrar la desigualdad en torno a las tecnologías de la información y comunicaciones, recuérdese cuando fue la epidemia de la influencia AH1N1 a la población de la Ciudad de México y en las otras localidades se les pidió no salir a la calle. No había medios impresos, la información la daban en la radio y en la televisión. ¿Qué acceso a la información esencial para la vida misma tendrían? ¿Es una persona sorda? No puede escuchar la radio, la televisión, solo mostraba a los servidores públicos dando información sin subtitulaje, por lo que no servía como medio de información, no podía hacer uso del teléfono porque en México no existe el servicio de retransmisión de comunicaciones que así lo permitieran. ¿Existe igualdad de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones para ejercer los derechos humanos más básicos? No. Por eso, es necesario que se establezca la manera de hacer accesibles a las telecomunicaciones a personas con discapacidad, incluyendo el subtitulaje en la televisión. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aceptan a discusión las propuestas presentadas por la diputada Luna Porquillo. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admiten a discusión, en consecuencia se desechan. No se admiten. No se admiten. ¡Gracias! Gracias por ver el video.